En saludo a nuestra patria bendita y siempre libre, autoridades municipales y el pueblo de San Rafael del Sur dieron por inaugurada la Plaza Sandino, que a su vez contiene murales alusivos a los símbolos patrios y nacionales, esto como parte de las celebraciones del mes de septiembre victorioso. Creemos que este es un acto que nos lleva a continuar con la apertura que da el presidente y la compañera Rosario Murillo para que en todos los municipios, en todos los departamentos, los parques estén bonitos, estén actualizados, estén para el pueblo. Creemos que seguimos adelante con el frente y con nuestras autoridades municipales. De por sí San Rafael es un municipio bello, própero, pero ahora el gobierno central lo está embelleciendo más para que disfrutemos todos los sanrafaileños, ¿verdad? Y la gente que quiera venir, lógicamente, a disfrutar de lo que ofrece nuestro municipio. Muy bonito y que se vayan haciendo más proyectos, el alcalde, no el CERDA. Solo este buen gobierno del Frente Sandinista ha sido capaz de poder tantas transformaciones a San Rafael del Sur. Proyectos que han venido marcando aquí, en nuestro pueblo, el reflejo de la voluntad de su gobierno municipal de contribuir y hacer los mejores de los esfuerzos para que San Rafael del Sur sea un municipio mejor cada día. Pero eso lo vamos a lograr construyendo, llevando proyectos como el que estamos inaugurando el día de hoy, acompañando todo lo que hemos construido, todo lo que hemos hecho a lo largo y a lo ancho de este municipio. Esta bella obra es parte de la tercera etapa del proyecto emblemático de la remodelación del Parque Central, que viene a embellecer aún más esta linda ciudad. El buen gobierno sandinista siempre garantizando espacios dignos para las familias. Les informó Karina Ortega.